Buenas, tengan todos, reciban un cordial saludo. Les habla la docente e ingeniera Sandra Liliana Yaya Wiches, administradora del portal educativo www.info.yayate.tk. En este día, siendo hoy, 14 de mayo del 2014, vamos a estar tratando la cápsula de video que tiene que ver con el ciclo OF2013 Word número 06. ¿Qué vamos a tratar? Portadas. Vamos entonces inmediatamente centrarnos en tomar acá, cargar nuestra aplicación de Word y vamos inmediatamente a construir rápidamente una portada. Bueno, quiero aclararles a ustedes que una portada es la primera página con la que usted comienza un proyecto, con la que usted comienza un informe, con la que usted comienza cualquier cosa que tenga que ver con mucho texto que se va a escribir allá. Entonces, la portada puede ser, por ejemplo, la de un periódico, puede ser la portada de una revista, puede ser la portada de un libro, etc. Empecemos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el ítem insertar. Cuando nos encontramos en insertar, vamos a encontrar acá un panel que se llama páginas, aquí lo podemos apreciar, portada, página en blanco, salte de página, y aquí donde dice portada, usted podrá apreciar que Microsoft Word 2013 proporciona a sus usuarios cualquier cantidad de tipos de portada para que usted entre todos estos pueda elegir la más cómoda para trabajar. Entonces, está, por ejemplo, el housing, está con bandas, está cortar, se encuentra filigrama, está este que se llama faceta, cuadrícula, podemos encontrar más acá, por ejemplo, tenemos esta que se llama integral, el guión, tenemos el guión oscuro, encontramos estas otras, línea lateral, movimiento, retrospectiva, semáforo, slide y vista principal, y tenemos por último esta que dice which. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es elegir cualquiera de las que están aquí. Por ejemplo, si vamos a centrarnos en el tema, por ejemplo, vamos a hablar del tema de gastronomía, por ejemplo, esta que tenemos acá es muy especial y nos puede servir para eso. Entonces, vamos a darle aquí un clic y de inmediato vamos a encontrar cómo la portada ya se encuentra ahí disponible. Entonces, ustedes se darán cuenta que tiene un estilo especial, fecha, tiene acá, por ejemplo, este espacio para colocar la fecha como tal. Entonces, aquí al abrir, abrimos y ahí elegimos qué fecha es. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 14 y ahí aparece ya 14 de mayo de 2014 en la fecha como tal. Es decir, la fecha en que se hace este elemento. Título del documento, vamos a poner acá, por ejemplo, recetario, recetario, entonces acá, recetario de gastronomía. su título, entonces vamos a ponerle acá Cocina Internacional. Listo, ok. Y acá, en este espacio, entonces va el nombre de quién será el gestor de este proceso. Ahí, entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a pensar que es Francisco Francisco Villarraga, por ejemplo, Tobón. Nombre de la empresa, entonces vamos a ponerle acá, trabajador, independiente. Bueno, ok. Entonces, esta portada como tal es un objeto, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, a este objeto le podemos dar un color especial. Entonces, reportémonos aquí a la pestaña que dice Herramienta, Dibujo y Formato. Entonces, cuando estamos aquí dentro, este espacio que está acá, podemos darle, por ejemplo, un relleno a la forma. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ubicar un colorcito diferente. Ahí ustedes se dan cuenta, se puede mejorar notablemente el detalle. Acá, en cuanto a los contornos, podemos también situar, por ejemplo, colores, como tal, acá. Vamos a darnos cuenta, vamos a tomar, por ejemplo, el verde. Listo. Y, en cuanto a esta otra parte que está acá, por ejemplo, este otro elemento que está aquí, podemos definir, por ejemplo, acá, en cuanto a la cuestión de los estilos de relleno de forma, podemos citar, por ejemplo, este, o este, o este. Entonces, cojamos, por ejemplo, este que tenemos acá. Le damos a una sensación como de bichet, etc. Y acá, en este, ahí, tenemos otro también. Podemos hacer lo mismo. Vamos a Formato. Lo hicimos acá y vamos a darle esta pared. Puede ser acá verde. O este color. Igual también este nos queda acá. Si nosotros queremos otros colores diferentes, pues también aquí podemos en otros rellenos de forma titular. ¿Sí? Ahí está. Entonces, así como tal, esta es la portada. Ahora, si nosotros a todo este documento le quisiéramos dar algo especial, un fondo, tienen que también tratar de ser un fondo no muy brusco. El fondo trabaja en función a la parte óptica. Recuerden eso. No es algo que quede imprimible. Es solamente óptico. Es con el propósito de darle un poco de descanso a su vista para que usted trabaje mejor. Para eso, podemos concentrarnos en la pestaña Diseño. y en la pestaña Diseño, al final, acá en este espacio, que se llama fondo de página, donde dice exactamente color de página, ahí uno abre y usted aquí puede elegir los colores, puede manejar más colores, puede manejar efectos de relleno. Para efectos de relleno usted tiene algo muy especial y es que puede trabajar el degradado, la textura, la trama, la imagen, una imagen, por ejemplo, usted puede trabajar una imagen, puede trabajar el degradado, por ejemplo, a dos colores, a un color, usted puede elegir los colores que desede, ¿no? Usted puede elegir un color que quiera, por ejemplo, acá, ahí, este color, ahí está, pero esto es como muy demasiado, ahí, por ejemplo, podemos tomar este color, podemos manejar esto y digamos, si yo aquí decido tomar el estilo de ensombreado y le digo diagonal hacia abajo, puedo tomar este y se lo aplico, es decir, todo mi texto queda con eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empiezo a escribir y simplemente todo el tiempo tendré más descansado la vista para trabajar mejor. Bueno, eso es todo hasta aquí y de nuevo les agradezco su amable atención, espero que este tema pues haya sido práctico y hayan aprendido mucho. No siendo más, se cierra esta cápsula de video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.